¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedes con mis penas y con mis sentimientos Es lo único que tengo Usted es mi esperanza Mi única esperanza Con venta de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida viera Porteré El miedo de besarla a usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!